Monseñor Novatus Rugamba, nuncio apostólico, en Honduras ha visitado las instalaciones de la Universidad Católica San Antonio y se ha reunido con el presidente de esta institución y el obispo de la diócesis de Cartagena. Lo ha hecho para conocer más de cerca la labor que desempeña el centro universitario. El representante de la Santa Sede ha aprovechado su visita para interesarse por la posibilidad de que estudiantes de su diócesis en Tanzania puedan cursar sus estudios en la UCAM. En esto, la formación online, de la que la Católica de Murcia es pionera, juega un papel muy importante. Y pienso que esto puede ayudar mucho a mucha gente que, primero que no puede venir aquí, más puede acudir a este tipo de servicios en la iglesia desde lejos, a la distancia. Aquellos que pueden venir aquí mejor todavía para aprender no solamente cosas materiales, no solamente conocimiento, sino también la cultura y para nosotros entonces también la vida de fe. Monseñor Novato Rugamba ha valorado muy positivamente la labor que desde la Universidad Católica se lleva a cabo en relación a la formación universitaria y la difusión de la fe católica. Su visita se enmarca en las fiestas de la exaltación de la Santísima Iberacruz de Caravaca y en las fiestas de Murcia en honor a la Virgen de la Fuensanta, patrona de la capital. Monseñor Novato Rugamba